¿Por qué a ellos no les ha llegado? Son pocos los que han estado preguntando, pero hacer pública la inquietud de pocos sirve para que muchos se enteren de cómo funciona el reparto de utilidades y los plazos principalmente, dijo el funcionario. Bueno, sí han venido compañeros trabajadores de la región norte de nuestro estado a solicitar la información sobre el pago de utilidades, más sin embargo esta oficina les informa que los patrones personas morales todavía tienen hasta el mes de mayo para hacer entrega voluntaria y patrones personas físicas hasta el mes de junio. Si bien es cierto que se han acercado compañeros trabajadores es por la inquietud que ellos tienen y en parte porque a veces escuchan o compañeros o vecinos de su domicilio les informa que ya les dio las utilidades, pero tenemos que tomar en cuenta que ya se pueden entregar, pero ahí no tienen la obligación todavía las empresas para hacer la entrega. Pero sin embargo manifiesto que en algunas compañías, algunos patrones ya hicieron la entrega voluntaria y ahí es donde se acerca o hay la inquietud por parte de ellos, inclusive a veces por parte de la familia donde les manifiestan que porque hay X persona y a ti no, por eso les informamos. Y sin embargo, sin embargo, si tienen alguna duda, pues pueden venir a esta procuraduría a recibir la información debida y así mismo en caso de que no se cumpla en la fecha ya antes mencionada, pues ya sea a petición del trabajador, mandamos citar a la empresa para que nos informe si hubo utilidad y por qué, si es que hubo, por qué no se ha entregado. Y si es que ellos dicen que no hubo, pues que nos manifiesten, nos den la información correcta mediante la carátula que se declara ante la Secretaría de Hacienda. Además de los plazos para el reparto, ¿cuál es la principal duda del trabajador? Bueno, la principal duda primero es la inquietud que se crea en el entorno de sus domicilios, donde algunos patrones o algunas empresas sí hubo el concepto de pago de utilidad y en otras empresas no, y por eso, por qué dicen ellos o más sobre toda la familia, por qué a él sí y a ti no, sí. Y hay que tomar en cuenta también que este pago de utilidad es por el periodo del año 2018 y se debe entregar a las personas que laburamos por lo menos más de 60 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!